Super buena Miren eso Este es para la mamá de Alan, la quemada de café Empecemos a ver amigos Miren Sigamos con esta segunda caña Miren 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 y sigamos con esta tercera caña bueno amigos aquí estamos en un día más de pesca estoy aquí hoy en la laguna de agua salada estoy pescando con tres cañas las cuales ya tengo ya tirada y voy a estar pescando con camarones vivos así que nada seeme toda suerte mundo y que podemos agarrar par ustedes miren amigos primera captura realmente está algo chico así que vamos a soltarlo recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas pero este está algo chico tengo otra picada por allá amigos si no me equivoco debería ser por la picada otro tipo tengo otro aquí amigos vamos a ver si este tiene la medida en esta también vi una picada pues no solamente tiene 11 pulgadas 11 pulgaditas y un poquito así que soltémoslo también vamos a ver Miren amigos, lo que ha salido, no estoy seguro que sea una morena, pero sí, definitivamente es una especie de anguila, así que la vamos a desenganchar. Miren qué belleza esta, amigos. Miren, pues este ya debería estar en las 12, vamos a medirlo, a ver, aquí está. Bueno, está raspando el 12, amigos, así que no me voy a arriesgar, está demasiado justico ahí. Vamos a soltarlo también. Sigamos. 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 La Paz Hay algo aquí amigos, vamos a ver, se siente bueno, miren la otra caña también por allá, este se siente muy bueno amigos, ah miren, un blatron, ahora fue que salieron, y está en medida, miren, este ya está pasadito de las 14 pulgadas, ahí está, tiene 14 pulgadas y media amigos, casi 15 pulgaditas, el día siguiente, precioso, no sé qué es, no me pese, pese si lo pido como de hielo, eh, espérate, espérate que pese, espérate que pese, espérate que pese, espérate que pese, está hablando, un blatron, un blatron, un blatron, se está moviendo a rojo, no, un blatron, un ladron, un chipe, un chipe son, un ladroncito, un ladroncito, un ladroncito, un ladroncito, ahí está, ahí está Arielín, dice Alan que 15, está escapado del hombre, 15, ahí está, para la casa, hello, este pico bien, flojito como este, ese no va a pasar nada, pero este sí tiene buen preso, aquí sí hay, y en la segunda también están picando, miren en la segunda, ahí se va a mandar, el segundo se mandó, ese sí está bueno, sí, para el don son, muchachos, oílo, 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 musiquita, no sé si está bueno, oílo, oílo, le gustaría que es un blatron, amigos, ¡Vamos! ¡Chacho, miren qué gran animalote! ¡Sí, ese sí está bueno! De aquí ¡Ey sí sí está bueno! ¿Dónde vas socio? ¡Venga! ¡Chú! Miren esto, señores Esto es el arnate Tremendo aliobín ¿Qué es esto, bro? Miren esto Clasial animalote Muy bueno, muy bueno para lo que está picando hoy, muy bueno 23, mira, 23 con el pedazo con el que le falta pero le falta un pedazo de cola al animalito este. El día siguiente. Ahora sí, ahora sí viene algo chiquito. No, 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 no. Está cabeceando. Yo le tiro un platrón chiquito, amigos. ¿Qué es esto? Un chipezón. Chipezón. No, un chipezón. Miren eso, amigos. Cayó el primer chipe. Vamos a medir este. 13 pulgadas, amigos. Muy bueno. Ariel tiene algo bueno ahí, amigos. Puede ser que sea un platrón. Sí. Muy bien. Caminando bien. Caminando rojo, ¿no? El platrón. Mira esta también. Esa hace rato. Déjala. Déjala. Déjala ahí. Espérate. Vamos a verlo. No está enredado. No, no. Enredado no está. Un platrón, creo. No está enredado. No está enredado. No está enredado. No está enredado. Un platrón, amigos. Miren. Enredado. Ahí está. 17. ¿17 pulgadas? 17 pulgadas, señores. Para la casa. Bien blanquito. Bonito platrón. Ahí está. Aries con algo más. Sí, eso es un platrón. No, ese tiene más. Sí, ese tiene más. Ese está bueno Aries. Está bueno, bueno. Está bueno. 17, 18. Ahí está. Miren. Hermosísimo. Hermosísimo. Un platrón. Sí. Pero que blanco. Están blanco, blanco, amigos. Está blanquito, blanquito como un cojo. Ahí mismo nos vamos a medir. Ahí mismo nos vamos a medir. 20. 20. 20 pulgadas. Ah, si le cierra la... Bueno, sí, 20, 20. 20. 20 y medio, ¿no? 20 y medio. Black Drone. Están blancos, ¿eh? Están blancos, ¿eh? No sé por qué, pero están blancos hoy. Ahí está Aries, que tiene azúcar hoy. Vamos a ver qué tal esto. Se mira bueno. Está caminando muy bien eso. Echando con los vicos. Black Drone. Los bajes por arriba. Black Drone. Black Drone, señores. Otro, ¿eh? Muy bueno. Los bajes por abajo. Están blancos. Pero muy fuerte. Me encanta. Están blancos. Este se está bueno, ¿eh? Es ligero, pero es Chimana, señores. Un Black Drone. No es malo, no es malo. Un Black Drone. otro otro miren eso otro más señores voy a irle a este otro a Ariel venga el Ariel 18 y medio 18 18 18 el día siguiente la que sí está cogida es aquella aquella ahí está ahí está estamos diciendo que está enganchado mira ahí va ahí va estamos diciendo que está enganchado es más que te voy a mirar para allá mira ahí va pero debe ser una trucha mira ahí está es una cuchilla no es una cuchilla no es una cuchilla es una cuchilla es una cuchilla va es una cuchilla la cuchilla ve es una cuchilla es una cuchilla es una cuchilla no es un pez no es un pez Un rojo, ¿sabes? ¿Un rojito lo suyo o un rojito? Tienes un rojo, ¿no? A ver, ¿qué tal? Me la... Altene el... No sé... Seguí que la haría... No lo hay... Es que trae la línea ahí... Aquí está... El primero... Trae la reglita esa para acá... 19 y medio... Para la casa... Bueno... Este es para la mamá de Alan... Este es para la mamá de Alan... La que me da café... Bueno amigos... Eso ha sido todo por hoy... Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like...